A partir de la semana que viene, del día miércoles, comenzaremos un conjunto de reuniones informativas, todas las que hagan falta, de manera de que puedan venir todos los funcionarios de los ministerios, de la repartición de las secretarías, de alguna de las empresas, como se ha mencionado, a brindarnos la información. Hemos pedido que las reuniones sean de verdad informativas y no de debate, porque el debate es una cosa que le corresponde a los diputados y las diputadas cuando estemos sesionando.